Bien, veamos cómo funciona esto de geolocalizar calles o direcciones de las que disponemos en un mapa. Estas direcciones nos pueden señalar visitas que tiene que realizar un comercial, lugares donde están nuestros clientes o incluso un viaje que hemos hecho. No haría falta poner la calle, bastaría con poner el nombre del pueblo o la localización. No hace falta que sea exacta. Bien, para geolocalizar estos puntos en un mapa necesitamos haber instalado en Google Sheets un complemento que se llama Geocoding by SmartMonkey. Se hace desde aquí, gestionar complementos, ahí se instala y luego se activa desde aquí. Entonces le damos Geocode y este complemento lo que va a hacer es ponernos la latitud y longitud de cada una de estas coordenadas, de estos lugares, y nos completa además la dirección, con lo cual nos ahorra ya de por sí un trabajo. Bien, hasta aquí llega Geocode, pero podemos luego crear un mapa con la opción Google My Maps. nos va a permitir crear un mapa personalizado nuestro, en el cual vamos a geolocalizar esos puntos con mucha facilidad. Entonces le ponemos el nombre y podríamos ponerle si queremos una descripción y importamos los datos de la hoja de cálculo esa en la que estamos trabajando. Entonces está en Google Drive, se encuentra aquí, le decimos cuál es la columna que tiene los datos, y a correr. Ya está terminado. Ya nos ha importado aquí las calles y ya nos ha colocado aquí las chinchetas. Son estas que estamos viendo aquí de color azul. Así que, objetivo logrado. Este era un ejemplo con simples seis direcciones, pero podríamos haber tenido un montón de direcciones. De hecho, estas direcciones las podríamos tener en una base de datos de access, las direcciones de nuestros clientes, por ejemplo, o de nuestros proveedores. Copiarlas y pegarlas a una hoja de cálculo de Google Sheets y luego, mediante este procedimiento, crear este mapa personalizado con las chinchetas colocadas en los lugares donde están estos puntos que teníamos. Y eso es todo. ¡Un saludo!